Solo tú conoces mi camino Extiendes tu mano para levantar Por tu amor hoy puedo estar de pie Afirmas mis pasos con tu poder Mi pronto auxilio en la tormenta ha sido tú El que me guarda y me alienta Que me cubre de virtud Mi consolador Mi redentor Mi pronto auxilio en la tormenta Eres tú Solo tú Conoces mi corazón Y cuando te anhela Mi carne y mi ser Me ha ayudado En tiempos de soledad Mi roca y mi guía En la oscuridad Que pronto auxilio en la tormenta ha sido tú El que me guarda y me alienta Que me cubre de virtud Mi consolador Mi redentor Y pronto auxilio en la tormenta ha sido tú Eres el Dios de otra oportunidad Eres el Dios de otra oportunidad Eres el Dios de otra oportunidad Mi Dios de otra oportunidad Eres el Dios de otra oportunidad Eres mi Dios de otra oportunidad Mi pronto auxilio en la tormenta El que me guarda y me alienta El que me cubre de virtud Mi Consolador, mi Redentor El pronto auxilio en la tormenta El que me guarda y me alienta El que me cubre de virtud Mi Consolador, mi Redentor Mi pronto auxilio en la tormenta Eres tú Los que confían en Dios Son como el monte de destino Que no se mueve Si lo que permanece A siempre Como Jerusalén Tiene monte Como Jerusalén Tiene monte Sangre alrededor de ella Dilo así Así Jehová está alrededor de su pueblo Como Jerusalén Como Jerusalén Tiene monte Tiene monte Sangre alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Eres el Dios Eres el Dios de otra oportunidad Eres el Dios de otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad Tú eres mi protocida y me herida conmigo Eres mi Dios Eres mi Dios y otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad No clámalo Eres mi Dios y otra oportunidad Eres mi Dios y otra oportunidad Oh, mi conconcilio en la tormenta has sido tú El que me guarda y me agrega Y el que me cubre de virtud Me constorador, mi redentor Y pronto auxilio en la tormenta Eres tú ¡Gracias!